Estamos nuevamente desde el Club Central San Carlos con una nueva iniciativa. En este caso, para el 9 de julio, la idea es hacer un beneficio de venta de locro, de la porción de locro, como ya venimos haciendo en las últimas ocasiones, y también de la venta de la docena de empanadas de carne frita, como para juntar algo de dinero para subsistir en esta época que nos está tocando vivir. Exactamente. ¿Cuál es el precio de la porción de locro? Teniendo en cuenta que además ya han hecho un beneficio de locro, han tenido un éxito también muy importante. Sí, por suerte la gente viene acompañando muy bien con la venta. Todos compran y llevan, incluso hemos tenido que decir que no a últimas horas, porque se nos termina la cantidad de que podemos realizar y vender. El precio es 250 pesos, y en el caso de la empanada, 380 pesos la docena, y lo pueden reservar a cualquier miembro de comisión directiva o a algún miembro de la subcomisión del fútbol infantil. Bien, lo que también es importante destacar es que no es necesario tener que ir al club a retirarlo, sino que por el momento se puede reservar para que se los lleven directamente a su casa. Exactamente. Cuando reservan la porción o la docena de empanadas, se le va a pedir el domicilio y se va a poder llevar a domicilio ese mismo día. Seguramente vamos a tener que coordinar que nos alcance el tupper en el caso del locro para poder llevarlo envasado. Exacto. Mati, ¿hasta cuándo hay tiempo para poder reservar tanto el locro como las empanadas? Mirá, lo que tenemos es un límite de cantidad en los dos casos, lo pueden ya empezar a reservar desde ahora, y probablemente hasta el día anterior generalmente tenemos tiempo como para por ahí acomodar un poco las cantidades. Bien, bueno, Pedro, vamos dando una mano en estos tiempos también que los clubes necesitan muchísimo de poder realizar estos beneficios, y realmente estos beneficios que está haciendo Central están teniendo mucho éxito. No hay ningún problema, ¿viste? A mí, por intermedio de un gran amigo, me solicitó que colabore con los muchachos, y le dije que sí, que no tengo ningún problema, ¿viste? Tal es así que ya hemos hecho un locro, con buen éxito, después hemos hecho una buceca, y vamos a insistir nuevamente con el locro. Recetas hay muchas, hay mucha gente que elabora esta comida tradicional. Pero consideramos que nuestra receta es única, así que esperamos que colaboren con nosotros. Como decía acá el amigo, yo que te puedo decir que es un locro que es suave, una de las características que tiene es que no tiene la grasitud o no resulta pesado para algunas personas que dicen que el locro por la grasa, por la característica propia del producto. Se elabora artesanalmente, todos colaboran, los materiales son de primera calidad, y lleva de todo. No falta ningún componente como para sacar un producto que la gente ya ha apreciado. Y lo bueno también es que con estos días fríos que estamos teniendo viene muy pero muy bien. Sí, 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 te puedo asegurar de que por lo menos por dos días se va a ir el frío. Exacto, bueno, la importancia que tienen estos beneficios también por los clubes que están necesitando una mano, es fundamental también que, si pueden, que se acerquen para poder colaborar. Exacto, vale. Y bueno, ya que tenemos a Pedro públicamente el agradecimiento de parte de toda la comisión directiva a él por estas ayudas que nos está brindando, porque la verdad que, si bien parece sencillo, el nivel de locro de búsqueda que sacamos nosotros requiere mucha experiencia que tiene él en estas comidas y por eso estamos agradecidos con su colaboración. Han tenido, como decía antes, un éxito importante en las campañas anteriores. Aproximadamente, ¿cuántas cantidades se están vendiendo de los distintos productos comestibles que están promocionando? Bien, en el caso del locro, primero hicimos una cantidad de 250 y se vendió todo. Y en el segundo caso, el de la buceca, arrancamos con 250 y terminamos haciendo 300 por cantidad de pedidos y tuvimos que terminar diciendo que no a algunas personas. Así que, más o menos, son las cantidades que fabricamos. Bueno, chicos, a prepararse para este beneficio, Pedro, a preparar las manos para ponerse a cocinar. Sí, señor, sí, señor. Hay que hacerlo con tiempo. Lleva mucho, mucho trabajo porque colaboran varias personas. Por el proceso en sí mismo que lleva, ¿viste? Hay que desgrasar. Te diría que esto hasta te lo pueden recomendar los médicos para los enfermos del hígado. Es una cosa pesada, es una cosa muy sabrosa. Lo hacemos en una forma de que todo el mundo lo pueda consumir. O sea, que no hay nada raro de que sea picante, que sea salado, que sea... Tiene muchos implementos, ¿viste? Tiene muchos... Y no se le mezquina absolutamente nada. Bien, y de tu parte una colaboración totalmente desinteresada para tratar también de ayudar al club. Sí, no tuve ningún problema desde el primer momento en decirle que sí, porque tengo familia que participan activamente del club. Yo durante muchos años he participado también. Y bueno, esperamos de que salga algo lindo, la gente ayude, la gente colabore, porque realmente la situación que se está viviendo es difícil para todo el mundo. Bien, bien. Bueno, muchas gracias chicos. Mati, recordanos por último. Entonces, ¿qué es lo que están vendiendo y cuál es el precio? Y también cómo pueden hacer para reservarlo. Bien, para repasar, la venta es de locro a 250 pesos la porción. Y docena de empanadas de carne fritas, 380 pesos la docena. Se va a estar realizando para el jueves 9 de julio al mediodía. Y se puede reservar hasta el día anterior. ¿Qué es lo que se va a hacer?